Muy buenas, Fabiliyu, bienvenidos a un nuevo episodio de 7 Days to Die Alpha 18 en el que ya por fin tenemos la versión estable. Evidentemente en el episodio que vais a ver ahora y en los siguientes no veréis el reflejo puesto que hay un desfase entre cuando lo he emitido en Twitch y ahora que lo estoy subiendo. Así que igualmente que sepáis eso, ¿vale? Que me lo vais a avisar seguramente, pero que soy consciente porque hay cierto desfase de tiempo y en mi partida a la versión actual ya está actualizado. A la versión estable, evidentemente. Bueno, Fabiliyu, lo he dicho, os dejo con el episodio de hoy. Vamos a estar terminando de lootear lo que empezamos en el episodio de ayer, el Crackabook. Mucho loot, muchas cosas muy interesantes y nos vamos a ir en busca del nuevo hogar, la ubicación para el nuevo hogar que en este episodio al final ya lo podréis ver. Espero que disfrutéis de la serie. Os lo he resumido bastante para que sea un formato un poquito más asequible, más fácil de ver, más dinámico. Espero que os guste el resultado y sin más comenzamos. Pero bueno, me quedaban, si no me equivoco, dos plantas por limpiar. Tampoco es mucho, debería llegarme con los recursos actuales, así que vamos a probar. Lo único que para este momento así de looteo no me apetece la musiquita. La he puesto para el inicio. Despistaos momentar, gracias por ese follow y bienvenido. ¿Dónde está la música aquí? De momento no, gracias. Luego se os hablamos, señora música. Cambios y correcciones. Uy, un segundo, ¿eh? Un segundo, que iba a hacer clic al enlace que me ha pasado, Mark, pero veo que está esto un poco peligroso, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí? Y lo que pasa es que estoy escuchando pasos, entonces me da un poco de miedo pararme. ¿Qué es? ¿Por fuera? Ah, creo que es por fuera. A ver, míralo. Ahí encima es solo una. Pues yo voy a escuchar, como si hubiese aquí 40 personas. Pues yo tengo reperkit encima, ¿no? Que tendré que reparar la danza más temprano que tarde. A ver, señora, que suena usted como si fueran cuatro personas a la vez. Madre mía. La niña. ¡Niña! Fuerda de aquí. Gracias. ¿Habéis visto algo del tema de las notas del parche? ¿Han puesto algo o qué? Velocidad de disparo de la torreta. Bueno, si lo podéis ir leyendo y me vais diciendo, pues yo lo voy comentando. Ahora mismo estoy trabajando como auxiliar de sonido. Pero así para bolos sueltos y demás. Eventualmente, quiero decir. ¿Subo por aquí o...? Bueno, vamos a completar el circuito. Que ya lo tengo libre y abierto. Si no me equivoco, no debería haber ningún zombie por esta zona. Vale. Y luego la subida estaba... Por... Aquí. Vaya laberinto, gente. No, esto no era. Era por aquí. Tampoco. Esto es por donde... El acceso rápido. No recuerdo cómo estaba la subida por aquí. Como lo hice ayer. Pues no me acuerdo. Si lo hubiese hecho hace un rato, pues me acordaría. Bueno, pues a lo mejor por aquí. Tampoco. Igual me hago unas escaleras y ya está. Llevo madera encima, ¿no? Por aquí tampoco se puede. Nada, nada. Igual me hago unas escaleras y ya está. Vale, pues quisiera volver por donde he venido. ¿Por dónde es? Por aquí, ¿verdad? Sí. Voy a la parte de las escaleras que están rotas y las arreglo. ¿Dónde está? No hay problema. Así también es más fácil para luego subir y bajar para llevar loot y todo eso. Por aquí. Eso es. Ojo, un montón de sacos para recoger. Qué guay. A ver si me sale una pala o algo por aquí. Porque una de piedra me va a costar un rato, ¿eh? Vale, pues nada. Me falta que está golpeando por allí. Yo voy a subir arriba igualmente. Por ahora. ¿Había una escalera o no? Era simplemente haciendo un poco de parrécur, ¿no? Hostia. Pues vaya. Tiramos por aquí. Voy a tirar por aquí. Que es el sitio oficial. Pues sí, sí. Un montón de sacos. Igual me vengo por aquí por la noche a recoger unos cuantos sacos. Primero asegurarse de que esté esto limpio. Uf, aquí habrá buitres. No sé. Como poder puede ser, ¿no? Voy a ir con cuidadito. ¡Hola, Sanskun! Sí que hay buitres, sí. A ver si los consigo matar primero a ellos. Que me la pueden liar un poquito. Digo yo que un flechazo de estos morirá, ¿no? Pues digo yo mal. Ya empezamos, tío. Es que los buitres de verdad, ¿eh? ¡Hombre! Muchas gracias, Ryota Miyagi, por esa suscripción con Twitch Prime. Te lo agradezco, tío. Te lo agradece. Vale, pues... Son dos, 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 tres. Tienen una hitbox complicada. Igual le hago poco de alto con el arco porque debería haber muerto de un golpe, ¿no? Voy a coger las plumas, sí. Y yo tenía un cuchillo pero me lo he dejado abajo. En ese sentido, bueno, tampoco pasa nada. Y no solo las plumas, sino también la carne podrida. Bueno. ¿Qué estaba pasando ahí? Aparte no sonaba ningún sonido. A ver. ¡Ay! Ahora sí. Ya lo he despertado todo, ¿verdad? Ya los he despertado. Bueno, por lo menos el buitre nos habrá despertado. Hostia, el buitre, tío. ¿Ese café era de café de los mineros? ¡Vaya! No he podido leerte, tío. Se me acaba de liar un poquito por aquí. Pero es algo... Eso, de estadounidense, ¿no? Ponerle pólvora a un café ya... Un poco raro, ¿no? Voy a aprovechar que está aquí tranquilamente jugando con los tubos. Lo que no voy a hacer es lanzar la lanza porque como se me queda ahí detrás, la vamos a salir porque tengo que ir a despertar a todos para recogerla. Vamos a ver si le revienta al cráneo. Ahora de los huevecillos. ¡Tonta dieta! ¡Seboso! ¡Mira la distancia a la que golpeo, eh! Está súper bien. ¡Oh, nice! Y ese buitre que se me ha despertado... ¡Vaya tela, eh! Vamos a curarnos un poco. ¡Uf! Más deshidratación. No me gustaría comer mejor. Voy a comer, sí. ¡Vaya tela, gente! Quedaba otro por aquí. Sí. ¡Oh! Vale, me imagino que le habré dado en la cabeza o algo, ¿no? Porque si no... Vamos a ir a por ese de allí. ¡Vamos! Venga, tú eres el elegido. Puedes venir. Pero no me detecta, ¿no? ¿O sí? Claro, como ha pasado tortuga, no sé si me ha detectado o no. No, vienes tú. Vienes tú. Ahí tienes a tu compañera. Y ahí aparte hay un biker. Ahí detrás hay otro. Me quedan tres como mínimo. Y otro wither allí, creo, me parece ver. Venga, compañero. Ya puedes estar viniendo. A ver si te aligeras, eh. ¡Uf! ¡Qué miedo! Estamos en un tejado, eh. Voy a elegir bien lo que tengo detrás del zombi a la hora de lanzar esto porque como lo tire para abajo... ¿Vais a bajar vosotros a buscarlo? Porque yo no, eh. Vale. Es una lanza muy buena como para perderla. Diantres. No golpeaba el tubo de abajo. Lo dices como... Como si fuese algo infranqueable. No lo sé. Igual es porque yo no paraba de golpearle en la cabeza. Sí, ya está, Misco Jones. Ya está para todos el Alpha 18. Lo puedes descargar ya. Tienes que poner la versión última experimental, ¿sabes? Ahí en Steam. ¡Hostia! Es que tiene poca caída esto, eh. Venga, señora. Es usted la siguiente. Venga con toda la calma. No tengas prisa, eh. Aquí tenemos todo el día. ¡Que corras un poco! Vale. ¿He escuchado algo por detrás? Ah, pero era un ronquido, ¿no? Vale. Uf. Bien, uno menos. A ver si le puedo dar a aquel buitre de allí. Más o menos por caída. Creo que así estaré. No, un poco más arriba. Muy pocas flechas, eh. Más arriba aún. Ahora se ha desviado. Pero creo que de altura iba bien. Tío, ¿cómo se desvía? Madre mía. No sé si la habéis podido apreciar. Pero... Voy a gastar todas las flechas en este buitre, eh. Ahí la llevas. Eh... Se desvía un montón. ¡Hala! Ahora sí. Esta vez sí. A ver si hoy se ve... Tengo que revisar a ver el directo porque tengo que... He cambiado un poco la configuración. Lo tengo en calidad que automática. 720 original, ¿no? Para ver si se ve menos... Menos pixelado cuando hay movimientos y demás. De cámara. Estoy probando. A ver. A ver. Vamos a ver aquí. Gracias, FJR, por ese follow. Vale. Creo que sí lo veo mejor. Lo veo mejor que el otro día. Pero no sé si... No sé si luego al resubirlo... Se queda peor. O que no sé cómo va. Más que nada, para luego más adelante... Sí que intentaré resubir estos vídeos. Resumidos a YouTube. De momento no. Cuando empiece a emitir a 1080, entonces sí. A 720, no. O sea, suena un montón con mucha vida, eh. Qué pesados. Pero bueno. Poquito a poco. Romano se construyó en un día. Vaya. Cuidado, eh. No corramos mucho. Que igual aún queda algún buitre por ahí arriba y me la lía. A ver. Quédate allí. Quédate ahí detrás. Venga, toma. Pa' ti. Venga. Cómete eso. La... Eh... Skildar quería influir a la caída de la flecha. Pues, eh... No. No te sabría decir ahora mismo. Ya que mirarlo. A ver. Lo podemos comprobar ahora. Vas a correr. Un poquito, ¿no? ¿Te vas a morir? Un poquito también, ¿no? Uh, que se cae. Uh, cómo me la ha jugado ahí. Aprovecha la animación. Vamos. Muérete. Gracias. A ver, la de arquería. Estaba por... Aquí. Vale. Crafteas arcos de mejor nivel. 10% más de daño. Gracias, Jesús, por esos 25 bits. Por cierto, tengo por ahí tu email, eh. Que lo he empezado a leer, pero al ver que era tan largo, luego lo... Creo que ha sido tú, ¿no? Luego lo seguiré leyendo. Muchas gracias, eh. Luego te respondo. 10% de recargado. Eh... No dice nada de la caída de la flecha. Oye, los bits no han sonado, por cierto, ¿no? Un poco más si no me entero. Más que lo tengo aquí en pantalla. Muchas gracias, Jesús. Hola, Caro Kunz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La arquería afecta la caída y las desviaciones de la... Las desviaciones seguro, pero la caída... No pone nada, eh. Pero bueno. Voy a empezar por el blandito, por si acaso tengo que correr. Este tiene menos vida. Hola. Ah, le entó el pecho. Madre mía. Muy mal, eh. Me faltará un buitre por pelar. Claro, allá arriba también habrá más zombies. Pero bueno, eso es lo de siempre. No ha sido tú, Jesús. Vale. Ah, no, no ha sido. Ha sido otro Jesús. Ha sido otro Jesús. Pues, pues, disculpa, eh. Me he confundido. No pasa nada, ¿no? Me he confundido. ¿Por qué pone más dos lanzas? Como si hubiese recogido dos lanzas. Ahora revisaré mi inventario, pero no se habrá buggeado y me ha dado dos lanzas iguales, ¿no? No, 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 no. Ah, bueno. Para los que no estuvisteis ayer en el directo, os voy a enseñar este... En el directo de Creativo Probando Cosas. Os voy a enseñar el palo este cómo funciona. Pues funciona muy bien. Como podéis comprobar. Bueno, ahora con el otro. El tema es que hay que golpear varias veces y entonces se carga. Y cuando se carga, pues ese siguiente golpe que ya está cargado, pues le da electricidad al zombie. Como si fuese un posto eléctrico. Vamos a esperar. Hola, estoy aquí. Ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis. ¿Por qué lo dices? Bueno, ahí estáis cruzando. Y ahora... Ahí se la lleva. Uno. Uno. Dos. Dos. Claro, no sé si tiene que... Uf, es que claro, es cuerpo a cuerpo. Vale, sí, se acumulan. Se acumulan los golpes. Conte esto rápidamente, que igual aún te la lía este, ¿eh? Madre mía. Ya tendré que volver a deshidratarme. No puedo jugármela con tan poca vida. Uf, a ver si tengo que limpiar agua. O volver a base. Bueno, mejor dicho, construirme mi base, que es lo que vamos a hacer hoy. Cuando termine de lutear este edificio, vamos a recoger recursos y vamos a construirnos una base. Bueno, te me vas muriendo ya, ¿eh? Que estás tú muy subidito. Voy a dar toda la cabeza. Vale, perfecto. A ver, puede ser que aún quede alguno por aquí. Vamos a ir a una puerta. Algo me falta por lutear. Sí, por limpiar, creo. Estaba escuchando un zombi antes. Ah, el pájaro ha desaparecido. He llegado muy tarde. No he mirado lo de la barra de vida. Yo descargué la experimental. También vi esta versión para evitar. Ah, el Cobos lo ha probado y no funciona por lo visto. Pues qué mierda, ¿no? La verdad es que me quedé flipado cuando me lo dijiste. Estuve hablándolo con Cobos y demás. Y es el mismo código del archivo XUI, ¿no? X-U-I, que hay que cambiar, que se cambia en Revenhurst. Que es de donde yo lo conocía, ese truquito. Uy, qué rico esto, ¿eh? Y pues, no sé. Cobos dice que lo he probado y no. Vaya. Dame algo de agua. Bueno, esto me va a venir súper bien. Qué bien las datas de comida ahora, ¿eh? Son súper buenas. No te pone malo. Oh, una de nivel 3. ¿Cuánta diferencia de daño hay? Nada. Simplemente es peor. Perdón. Es mejor. Es peor en cuanto a tamaño de munición que le cabe. Y es mejor en rondas por minuto. O sea, más rápido. Y el rango efectivo, un poquito más. Esto también de la aleatoriedad en las estadísticas va a ser también curioso, ¿no? Irrelevante. Ostras. Uno de nivel 3. Vale. Pues es un poquito mejor. ¿No? Esta C12, sí. Es un poquito mejor. También en durabilidad. Fijaros. 1200, ¿eh? Madre mía. Claro, un nivel. Un rifle de caza también. Aquí 78. Uf, tengo que compararlo con el otro. A ver, ¿eh? Garrote reforzado con hierro. 18-36. Aquí también podemos echarle un ojito. No sé si tengo algún mod para ponerle. Creo que no. Oh, bien, bien, bien. Tarro de miel. Perfecto. Té. El té me lo voy a beber directamente. ¿Qué haces? Oh, qué susto me ha dado. Me lo voy a guardar porque creo que en principio esto te ayuda. A ver si lo han puesto. Digestión efectiva. Ajá. Te ayuda a comer entonces y que no te pongas malo. Vale, con menos probabilidad, ¿no? Me lo voy a guardar. Está bastante bien. Y dos latas de comida. Que tampoco son moco de pavo, ¿eh? ¡Ostras! Esquema del rifle de francotirador. Maravilloso. Maravilloso. Esa era una de shotgun mesía o crackabook. Ya no me había fijado que estaba por aquí leyendo el chat. Esta seguro que es de crackabook. Uh, vale. Westland treasure. Yo creo que tengo alguna de estas, pero no sé si es esta. Dice, tantos zombies y tan poca balas. Aquí hay un truco que he aprendido sobre cómo recolectar más plomo y más brass. De los fregaderos y los flambins. Bueno, los fregaderos y los hornos, ¿no? Creo que son. Uh. Más brass y más plomo. Yo no sé si es a desmontarlo o que te aumente la probabilidad al lootearlo, ¿no? Ahí no lo tengo claro. No sé si alguno lo sabe porque lo haya escuchado. Vale. La receta del kit de extracción de sangre y la receta del botiquín de primeros auxilios. Es verdad que aparte tengo 5 puntos para gastar que ahora le echaremos un ojo, ¿eh? First aid kit en la mesa de química. Vaya. Bueno, pero tengo la receta. ¿Qué pasa? Y no he tenido que subir a nivel 400 de intelecto, ¿no? Madre mía. Lanza de nivel 2. Es mejor que la que tengo. 12,47. Creo que no. Es verdad que también aquí le tengo puesto un tinte, no un mod, pero vaya. Capucha. Es mejor que la que tengo. Es mejor en cuanto a efectos de resistencia. Esta es 15. Siempre me confundo. Es decir, esto me indica en el que tengo seleccionado en relación al que tengo puesto, ¿no? O sea, el que tengo puesto es mejor en armadura y peor en efectos resistencia, ¿no? Vale. Solo afecta la durabilidad. Y aquí. Vale. El 11. Y este son 12. Es mejor el otro. Oh, impact bracing. Reduce daño por caída. Hostia, que pedazo de mod me acaba de salir. Lástima que solo tengo un hueco. No, aquí tengo más de un hueco para colocarle. Oh, 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 oh. Perfecto. Ah, ahora me acuerdo. Al ver el tema de los mods. También tengo disponible una receta para poder hacer los bolsillos, pero en este caso para armaduras. Que lo desbloqueé en el directo de ayer, pero me olvidé de usarlo. Así que, bueno, estábamos también con la horda. A ver qué mirarlo, ¿eh? Plomería. Esta es complicada, ¿no? Bueno. No me voy a complicar mucho. De momento me falta un poquito para subir. Aquí hay otro zombi. Lo del FOB, ¿es verdad que...? ¿Dónde estaba el FOB? Se pone con el comando SG Option Fill of... ¿Ah, sí? ¿Solamente con eso? Está, no está en el menú. Es verdad que yo nunca me he cambiado el FOB en este juego, ¿no? O sí, sí que lo he cambiado alguna vez. Creo que le han quitado algo ahora. ¿Cómo va esto? 100 debería estar bien, más o menos. Voy a probarlo. Ah, muchas gracias, Crank. A 100. Vale, me mola, me mola, me mola. Muchas gracias porque me mola jugar siempre con el FOB un poco subido. Ahora tendré que acostumbrarme. Me llevaré más de un golpe. Y no es que tenga mucha vida, pero bueno. Venga, lutear también sube de nivel. Así que... 50 por cada bloque. No está mal, ¿eh? Está muy bien. Receta del agua purificada. Vamos, ahí. ¿Con qué se hace, Will? Bueno, lo podemos mirar por aquí, ¿no? Water. Sí. Pide agua turbia, un trozo de carbón, uno de té amarillo y uno de té rojo. Bueno. Parece sensato. El carbón para filtrarla, ¿no? Y luego un poquito de hierbas. Está bien. Bueno, aparte también bastante experiencia. Fijaros que solamente estoy rompiendo unos bloques y la cantidad de experiencia solamente con este montón ya está bastante bien, ¿eh? Ya subo de nivel, ya. Subo de nivel. Ya que estamos, termino de lutear esta prefab. Que no me quedará más que un zombi arriba o un par de ellos así. Eso quiero pensar yo. El tema es que también hay arena aquí, pero recoger toda esta arena con una pala de piedra creo que va a ser demasiado lento. Vamos a probarlo porque como han tocado un poquito la durabilidad de los objetos, o mejor dicho, el daño que hacemos al minar, ahí tenemos el nivel. Vamos a comprarnos directamente ya la bici. Bicicleta. Bicicleta. Aquí estamos. Path of the Bicicleta. You can craft Bicicle Parts. Nice. Nice. Uno. Dos. Y tres golpes. Y da once de arena y doce de clay. Vale. Bueno, está bien saberlo. Esto es madera, ¿no? Piedra. Exacto. Es que en el trailer sí que hay mesa, pero no sé si estaba rota o no. Ahí va. Buenos días. Ese es el tema. Ahora empiezo a matar bastante rápido ya con la lanza esta, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Esto está ya bastante interesante. ¿No más? Uy. Pero no me importaría invertirme. Hostia, la distancia a la que me golpean, ¿eh? Con el tema del fog. No me importaría invertirme algún puntito en intelecto para desbloquear algunas cositas, ¿eh? Podría estar bien. De paso, me atraquea algunos insensatos. Y los hay. No voy a tener ninguno más. Vale. Pues eso es por aquí. Ah, esta de aquí es. Esta ya la looté. Esta prefab ya la looté, así que la puedo activar directamente. Y reseteamos el loot. Nice. Nice. Era de clear areas. Ok, o sea, que debería aparecerme en rojo los puntitos de donde están los enemigos, ¿no? Entiendo. Toma. En toda chola. Vaya, era un crawler, ¿sabéis? De los más blanditos. Comida gratis, ¿eh? Es cierto. Con el respawn. No, lutes. Cógete tu lanza de una vez. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado que viene este. Un poquito contento. Uh, uh, uh. Hello. Vale. Y casi cae detrás de ellos, ¿eh? Por poquito. Vale, ha muerto con un brazo menos. Ese no me volverá a molestar. Venga. Vamos. Que me salgo de la zona, por favor. Estate quieto. Uno menos. Queda uno, dice la planta de arriba, seguro. Vale. Y la planta de abajo, ¿qué? Vale, abajo no hay ninguno más ya. Puede ser que fuera. No sé si aquí... No, no me falta una zona más. Es que está muy pequeña. Pero podría ser. No se ha despertado. Uy, el pico de acero, qué maravilla. Uy, el pico de acero, qué maravilla. Vale, se ha despertado, creo. Están en rojo, por lo menos. Uf. Hola. ¡Vaya! Ah, pues le he golpeado, ¿eh? A través del de estar al romperlo. Qué curioso. Ajá. Cuidadito. Están más cerca de lo que parece. Vale, uno por aquí. Cuidadito, cuidadito. No, no, no. Todo el cráneo, madre mía. Madre mía, gente. Ah, ya está. Perfecto. Misión completada. Y tenemos por aquí corazas de hierro para venderle. Y una nueva misióncilla que va a ser en este caso la de matar un par de zombies leñadores con un hacha de bombero. Pero igualmente hay que ir a activarlo a algún sitio, ¿no? Vale, pues venga, comida gratis, como bien me decís. Sí, pero no la quiero activar esa misión. Escucho zombies, pero estarán por fuera, creo. Me lo guardo el té. Por ahora. Veamos qué sale por aquí. Venga, latitas, eso está maravilloso. Eso es muy buena comida ahora. Un poquito de zumo por ahí. Por aquí. Un bolso. La más absoluta nada. Por aquí otro. Oh, un tinte. Se lo podemos poner al pico, aunque no va a modificarlo nada, ¿verdad? No, no han cambiado nada en este update con los tintes. Por si acaso. Vale. Ok, qué bueno. Esas lockpicks. Está aquí, ¿verdad? No. Está allí. Ahí está el tío. Muy bien. Así me gusta. Siendo efectivo a la hora de abrir puertas. Tranquilito, ¿eh? Nada de correr aquí en un sitio cerrado. Nada de quedarse con mi lanza. He escondido ahí. Ah, mira que he corrido. He corrido tarde. Vamos. Vamos, peloncete. No. La estamina se me cae. Se me cae la estamina. Vale. Bueno, ya tenemos entonces la excusa para ir al trailer. Me va a faltar coger todo lo que pueda venderla. Aprovechamos el viaje. Y después también de camino voy a ojear todo lo que viene siendo zonas donde pueda hacerme una base. Al principio puede haber zonas por ahí interesantes. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Plastiquitos. Vale. Bueno, nada más por aquí. Otro tinte. La pistola se me ocurre. Una pistola morada. Pues mira. ¿Por qué no? Todavía no volví para ver que tiene nuevo. No. Joder, es que esto es lo que tiene que estar tan lejos del trailer. Es un poco... Follón, ¿no? Oh, pegamento. Muy bien. Ya está. Todo esto está luteado. Igual las basuras que me queden por fuera, pero ya estaría. Porque las basuras también se han respawnado. También se han respawnado los coches. Bueno, no sé si me los llevé o no. No sé si esto los desmonté. Oh, dos sewing kit maravillosos. Para hacerme más bolsillos de los grandes. Plomo y... Vale, ahora creo que ya casi, casi que ya estaría. Tú no has visto nada. ¡Los cojones sí que me he visto! No ha funcionado la magia. Tú no has visto nada. Ha funcionado esta vez. Duérmete, zombie. Quédate ahí. Pues una horda es la de mi base. Hostia, que me ha escuchado. Cuidado, vámonos, corriendo. Una horda es la de mi base, ¿no? Pues muy guay. Ahí se va a quedar. Creo que nos va a despaunear, creo. Ya veremos. Gracias, gracias. El test de barra, sí. Gracias. Sí, sí, sí. Los test interesan, sí. Ya no solo por los bufos. Ahí va mi estructura. Aquí me dejé algo en el cofre. A ver, ¿dónde estaba? Por aquí. Ahí estaba. No, lo vacío en té, lo verdad. Sí, lo vacío todo, lo vacío todo. Eh, para allá. Había una carretera, ¿no? Disponible. Hostia, es que el camino para llegar al trailer es un poco largo. Puedo coger el siguiente camino y seguirlo hasta aquí, por lo menos, y luego de aquí para allá hacer un recto. De hecho, fijaos, tenemos aquí un tesoro. Podemos llegarnos al tesoro. A lo mejor salen cosas para vender al trailer. No sé vosotros, pero yo lo veo, ¿eh? Hola. ¿Qué me dejéis? Que por la noche se spawnean ferales, creo. No sé. De momento, los que he visto me los he encontrado por la noche. No sé si es casualidad o realmente solo spawnean por la noche. Ay, en fin. No, 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 pues no entres. Mátalo. Líquídalo. Cuidado con el fob. Cuidado con el fob. Que está un poco emocionadillo esto, ¿eh? Mala zona esta para lanzar la lanza, ¿eh? Tampoco me parece mal vivir aquí en una especie de valle entre montañas, ¿eh? Como paisaje está bonito. No creo que sea encima de la montaña. Puede ser en las montañas, pero no encima, ¿no? Me gusta el video. No sé qué opináis. Otra, el de Conan está muy guapo, es verdad, ¿eh? El de Conan sí que estaba bien hecho, ¿veis? En ese sentido. Por eso digo que no me gusta el de Seven Days, los que he visto en los mods. Porque conozco, por ejemplo, ese. El de Conan Exide. Que también era un mod, por cierto. No estaba en el juego básico. Y ese, bueno, funcionaba muy bien. Para que no lo haya visto, simplemente funcionaba muy bien. Podías decir a qué altura terminaba la planta. Podías cambiar la velocidad del ascensor. Vale, se acabó esto. Y... ¿Cuántos repair kits llevo? Cero. ¿Por qué llevo cero repair kits encima? Los he dejado allí. ¿Se puede ser más tonto? Hombre, se puede ser. Se puede ser. Pero llevo... Llevo... Llevo otras probabilidades de llevarme el más tonto del día, ¿eh? Los he dejado o los he gastado igualmente reparando. Yo creo que los he gastado reparando esto de aquí. Puede ser. Y no me he dado cuenta y ya está, ¿no? Pues lo que os digo. El ascensor del Conan funciona muy bien. Y también lo que os digo. Vivir en una zona entre montañas. O sea, no aquí. Pero ahí abajo que estaba un poco más tranquilo, sí. No estaba bonito. Porque si vivo en una montaña por tema de defensa, para los zombies, creo que sería en el desierto. Porque son las únicas que he visto que son casi planas así, ¿sabéis? Súper planas. O aquí, por ejemplo. Uh, esta zona me mola, ¿eh? Está muy cerca del trader. Hay una zona medianamente grande para construir. Y... Hostia, está bonita. Igual plantaríanos cuantos árboles más porque está muy desértico esto. Esta zona me mola, ¿eh? Tenemos carretera por allí. Creo. Sí, hay carretera por allí. Que se puede comunicar con algún camino o algo. Bueno, yo lo veo, ¿eh? A mí me gusta 100. Es que me gusta 100. Disculpad si os molesta. Aquí está. Mira, aquí se ve la llanura. Qué guay. Pues es una posible opción. Vivir entre montañas. Posible base. Vale. Hola, zombie. ¿Qué haces en mi futura posible base? Nadie te ha invitado, ¿sabes? Puedes correr todo lo que quieras, pero yo voy para atrás. Mira, sí. Es como un walker. Me va a pegar, me va a pegar al final. Vale. Cómete esta, anda. Dame mi lanza. Que te la pongo de piercing en la oreja. Quita sea. Dame mi lanza. A veces le cuesta asortarla, ¿eh? Le coge el gustillo. Mira, amanece por allí, ¿sabéis? Está guay. Amanecerá por allí. Imagino que anochecerá por allí. Dirección al trader. Hay un pedróleo ahí bastante alto. Hombre, castillo. Es que el... Sería guay, Guillermo. Pero el problema de eso es que, ya os digo, va a sacar muchos parches y habrá que hacer wipe. Entonces, mega construcciones. No, gracias. Porque luego me vicio a construir. Y luego me da cosa. Cuanto más construyo, más me cuesta luego aceptar que hay que hacer wipe y empezar de cero. Y quiero hacerlo. No puedo estar jugando en una versión desactualizada, ¿sabéis? Quiero jugar a la última versión. Así que eso. Viste que guapo esta zona, ¿eh? Sí, sí, sí. Me mola. O sea, a nivel paisajístico, ¿no? Para tener una casa con un buen paisaje, más que nada. No es lo más práctico del mundo porque son montañas. Fijaros mi camino al trader como es. Pero aquí podría a lo mejor hacer un sendero, ¿sabéis? Como un sendero de montaña. Arreglar esto un poco para que sea más fácil el camino. Oye, de hecho, esto ya parece un paso de sendero, ¿veis? Todo esto de aquí. Da esa sensación, por lo menos. Podría seguir un poco este sendero, arreglarlo. ¿Ves? Por aquí podría hacer un paso aquí en medio. No sé, me está convenciendo la idea, ¿eh? Me lastima que habrá que hacer wipe. Aunque igualmente este mapa es uno de los que ya viene pregenerados. El número 2, el pregen 2 este. Con lo cual entiendo que aunque haya que hacer wipe puedo seguir jugando a este mapa y volver a esta zona. Eso no lo habéis pensado, ¿eh? Pero yo sí lo he pensado. Puede ser. Drumel, muchas gracias por el follow. Bienvenido. A ver, la duda. Mesa de química. Mierda. Brusta. Muy buena. Gracias por el follow. Bienvenidos. Gracias a todos por dar la follow por ahí. Se agradece. Y también se me enteras roto. O sea, este terreno no tiene nada. No tiene una mierda. Tampoco. Yo me gané tampoco. Uh. Vaya. Y pero dijimos que mesa de química así, tal vez. Mesa de química así. Bueno. Algo salgo no, gente. Sin la exclamación, gente. Insensato. Sin el camino que le ha puesto por si acaso con los dos, ¿no? Con exclamación y sin exclamación, ¿no? Ya veo. ¿Le puedo lutear esto? Vaya. Pues sí. Uh. ¿Qué es esto? Eh. ¿Cómo? ¿En serio la receta de la M60? ¿En serio? M60. Igualmente necesito la M60 Machine Gun Parts, pero. Ostras, qué bueno, ¿no? ¿Y esto de aquí qué es? Little trick. How to something get some when harvesting tree. Honey. Esa natural. Ambiente. Creo que esto hace que me dé más miel. Los árboles, los troncos de árboles, los tocones. Oh, pues puede ser. Puede ser el caso. Estas bufos así pasivos me encantan, ¿eh? Thank you, survivor. Vaya tila, ¿eh? Y... Here is your reward. Oh, 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 oh. No está mal, ¿eh? No está mal. Me la llevo. Y... Hostia. No subo de experiencia por muy poquito, ¿eh? De nivel, quiero decir. Venga, pues vamos a subir ya, vendiéndole cosas. Las puntas de flecha de acero me las voy a guardar. Luego nunca se sabe, ¿sabéis? ¡Hala! Nuevo nivel. Me lo voy a gastar ya en el tema de este, porque luego se me olvida, ¿vale? Me ve entre el barter también interesa. ¿Qué hace esto? 5% mejor de tratos. Vendiendo y comprando. No, no, no va, que si no, no me lo compraré nunca. Vamos a comprarnos el tema del Masterchef para poder hacer el tema de los tests. Que luego puede ser que me salga. Puede ser. Pero así ya lo tengo y me despreocupo. Sin exclamación, ¿vale? Para participar en el sorteo. Sin exclamación. Insensato. En singular. Ahí lo tenéis. Termino las ventas y resolvemos el sorteo. A ver quién se lo lleva esta vez. Vale. Chaqueta para vender, para vender, para vender, para vender. Sí, no se gana mucha experiencia vendiendo, por lo que veo, ¿eh? ¿Cuántas de cuero son igual que las que tengo en cuanto a defensa y eso? Sí. Estas son un poquito peores de hecho. Pues las vendo. No las quiero. Porque igual también se reparan con Reaper Kids, o qué. Vale. Bueno, pasta me he puesto con una buena cantidad por ahí, ¿eh? No está mal. Kotler, 45, 61. Bueno, en fin. Kotler es muy buena. Gracias por el follow. Bienvenidos a la familia. ¿Te falta algo más? Tal vez... Tal vez la pechera, ¿no? Podemos quitarle el modificador. Ponérselo a este. Y... Le vendo la pechera. Vestir. Venga, por ejemplo. Vender. Por dos nada más. Me tendría que haber quedado eso, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? A ver si hay algo para... Bueno, esto está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que esto... Esto es para romperle piernas. Lo que pasa es que yo nunca suelo utilizarlo, ¿eh? Si me apunto la cabeza. Por lo menos tengo ese hábito, así que... ¿Wooden Bow Parts? Ah, no. Un arco compuesto. No podía comprarlo, pero ahí está. Vale, por aquí nada más. Hostia, un 4x4x60.000. Madre mía, gente. Madre mía. Receta del ámbil. Yo la tengo ya, ¿no? Eh, sin imaginación. Sin imaginación, ¿no? Muy buena, gracias por el polo, tío. Eh, Anvil, ¿lo puedo hacer? Porque yo he comprado ahí un poquito, ¿no? Sí, vale. Anvil, te lo puedes quedar. Trader, no me tires, por favor. ¿Este qué hace? Usando esta técnica incrementa la velocidad de ataque con hachas. Bueno. ¿Este? Aprende a castear cigarros. Bueno, no sé. No. ¿Este? Reduce la probabilidad de que... De que te prendan en llamas. Bueno. Eso tampoco, la verdad. Os voy a decir. ¿Este qué hace? ¡Oh! ¡Oh! Este es para... Esto es lo que me decía que habían puesto, ¿no? A lo mejor no se puede craftear, pero sí se puede comprar para resetearte las estadísticas. Esto me encanta, ¿eh? Eso es algo que hace tiempo que pensé, en plan, estaría muy guapo que en Seven Days hubiese algo para resetearse las estadísticas, ¿eh? Y hasta aquí llega este episodio. Muchísimas gracias si has llegado hasta este punto. Eres un crack, un grande, porque has visto el episodio entero y eso, pues, se agradece. Muchas gracias. No olvides dejar tu like o si eres nuevo, bienvenido, suscríbete y activar las notificaciones. Es importante no solo para recibir nuevos vídeos, el aviso de nuevos vídeos, sino también porque escribo bastantes publicaciones que si no lo tenéis activo en todas las notificaciones, pues, no las podréis ver y son información importante sobre la serie, el canal y demás. Así que nada, sin más, muchas gracias, patrocinadores, gracias por vuestro apoyo, que sois imprescindibles para que esto sea lo que es y siga siendo real. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Seven Days to Die Alpha 18. Hasta luego, Family You.